¡Venga! ¿Usted no puede decir su nombre, de dónde nació, su historia, una biografía pequeña? El papá era gartero. Si. La mezcla de gaita. Él cogió una gaita. Y ahí... ¿Aprendió con su papá? Si. ¿Cómo se llamaba su papá? Se llamaba Juan de Vendres Arias. ¿Machero o bachero? Él tocaba los dos instrumentos. Y... El primer par de gaita que... El primer par de gaita que... El primer par de gaita que... Y toda la idea que... De gaita que... Que tuvo Toño juegue con mi papá. Que échale a Dios. A pesar de que el papá de Toño no quería que fueran gaiteros. Porque... Si se ponía a tocar gaita... No iba... No iba a la rica... Atención a los animales. Entonces... Él tocaba escondido. Y escondía los gaitas... En unos techos de papá. Y cuando el viejo... Tomado mismo se... Se descuidaba... Veníamos a sacar a la gaita. Y se hacía la gente... Y ese fue... Si hay... Ya... En fin... En fin... No había... En fin... No había... Cuando... Nosotros estábamos ahí... En... Cañito. De... Terreno era de... Los Osorios... De San Juan... Maestro, ¿Cómo fue su infancia? ¿Usted cómo se inició en la gaita? En la música? Así, tocando con los otros gaiteros, y otros gaiteros. ¿Como quiénes nos pueden mencionar de gaiteros? Sí, estaba en Arregullo, estaba en Mariana, estaba Juan Camargo, Perro Camargo, Toño Barreto, Ismael Barreto. ¿Dónde eran ellos? ¿Dónde eran ellos? De San Jacinto. ¿Todos eran de San Jacinto? Sí, de San Jacinto, de Moray, de San Jacinto, como decía Adena, San Cristóbal, de Traecapli, de Mesa. No, de los lados de Las Palmas, había Pellofierra, había un apellido Juvenal, que tocaba mucha gaita, que el mayor y el menor de los menores de esa gente era el gaitero. Nacido creo que en San Apama, pero se bautizaba en San Jacinto. Toda esa gente, y de Bajo Grande también había un perro, un perro, creo que apellido Cepa, que también tocaba gaita. Pero entonces, ¿hubo muchos gaiteros antes de todo? Sí, ¿cuándo? Uhhh, ¿cuándo está chiquitico ya un perro? ¿Cuándo está chiquitico ya un perro? Había como de ocho o nueve años, ya había gaiteros. ¿Cómo es la historia de los gaiteros, maestro? Había muchos porros, muchos son, porque anteriormente, como ahora, que ya la gaita, o sea, los sones se percieron. La gaita existe, que es el instrumento, pero ya los sones de antes, como decir la gaita, que era monota, ya no hay quien la toque, porque ahora usted le dice a cualquiera, toca tu toque y se lo toque, pero no lo va a bailar, va a poner su mazo de agua en la cabeza, ¿verdad? No va a jugar también, ya no. Y ahora de que sale el toque, sale como si fuera con aire de mamaleo, con aire de cuido. Ah, ya. Sí. ¿Para qué decir que la gaita ha tocado un ámbito más lejos, más caluchoso? Ah, sí. La gaita era para divertirse la persona, pero con unos sones muy diferentes. ¿Pero tocaba el sol corrido ya? Anteriormente nada más se oía el sol y el porro. Y hoy le dice a cualquiera usted, tócame un porro y se lo toca arriba. Tócame un sol y se lo toca arriba. Y los porros tienen que ser tapados en la gaita allá, en el agujero allá arriba, para tocarlos abajo. Claro. ¿Para darle vamos a hacer? A lo contrario, no está haciendo nada. Entonces, todos esos costumbres se han perdido. Másentro, ¿qué ritmos tocaban anteriormente? Usted me dice que es porro y que otros y son. El son es lo mismo que la gaita. No, es que la gaita es el instrumento. Sí, pero hoy en día se le llama ritmo de gaita. ¿Usted está de acuerdo con eso? Antes le decía a ustedes, no le decían tócame una gaita, sino tócame un sol y no, no, no. Podía ser son mudo o son cantados. Ah, instrumentales y cantados. Sí. Entonces, podía ser tócame un porro. Habían porros mudos y habían porros cantados. Másentro, ¿usted cree que Toño Fernández fue quien, quien introdujo la voz al formato de gaita? Sí, pero... ¿O ya habían otros que cantaban? No, no, no. ¿Sí? Sí. ¿Como quiénes más? Como quiénes más antes. ¿Como quiénes más antes? Sí, ese de que yo te digo, Juan Camacho era un tipo que cantaba eso. Cantaba la gaita. Cantaba... Que ya se perdió ese costumbre también y que... El canto de gallo. Esos son los 24 de los días. Esa música, sí. Yo me tenía un eco. Un manito. Que tenía fama para cantar. Y cantaba sus hombres de gallo. Y él se metía y ni era que tenía gracia para cantar. Lo buscaban para cantar. ¿Ya él cantaba la nicapieta y qué estaba ahí? Sí. ¿En esa época? No, porque la nicapieta salió de San Juan. A los muchos años después. Después de la nicapieta salió de San Juan, que se llamaba Pedro Están y Mael. No, no. Pero que él llevaron la nicapieta. Pero que no grabaron. Lo que pasó es que no grabaron. O sea que Toño... Este es que... Inmael... Acordo. Eh... Inmael Barreto. Ya se fue como hoy, ya se lo que los tipos... Pa' vos. Toño no fue primero. ¿No? Toño fue prácticamente uno de los últimos. Sí, uno de los últimos de la era esa. De la era esa, sí. Estamos ahora con los muchachos estos, apellido Kante, Campo Mateo, que está rapa, y está adorno, y está macuado, los cabungos, los cabungos, los cabungos. Sí, claro. Yo creo que es la última nombración ya de veteranos. Y si el maestro en la parte instrumental se tocaba era gaita, hembra, macho, maraca, llamajor y alegre. No había bomba. No había tambor. Solo gaita, una maraca, un tambor alegre y una llamajor. ¿Quién fue quien vence la tambora a la gaita? Delia Zapata. Delia, en el año qué? En el año 54. ¿La Catarina no fue el primero? No, no, cuando la Catarina ya había un bombero. O sea, Delia Zapata... Cada región tenía su tallada para la región del Atlántico. El barato es por ahí que cubren los bombos para pajaritos. Sí. Para pajaritos, sí. Para golpe negros. ¿Baila cantado? Sí. Entonces, cuando Delia Zapata se trajo a los barteros, ¿Quién fue quien tocó el bombo acá cuando los barteros? ¿Quién fue quien tocó la campona? ¿Quién fue quien tocó la campona? Se fue a los barteros y 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 se fue a los barteros. ¿Quién fue quien tocó la campona? Ajá, ajá. ¿Te veías? Ya trajo a la campona. Pero entonces usted dice que fue Delia, ¿cierto? Pero Delia, fue quien se imaginó meterle la tambora o fue a algún músico acá en Bogotá que le metió tambora? Como el guacho mete solo a la gaita. Sí. ¿Te veías que eso tampoco es de la gaita? Sí. Y hace entonces el guacho y la tambora sabiendo que si se mata la gaita y el guacho y la tambora y esto ya se hace bien. Claro. Con el tambor. ¿Sabes que Cantalino no fue el primero que metió la tambora en la gaita? ¿Quién le dio eso? No, hay versiones más. Hay versiones. Hay versiones que dicen que Cantalino en el año 50 y pico fue el que metió la tambora en los barteros y Sanacito. ¿Esa fue idea de Delia? Sí. Malajira. Delia era una mujer que ella se acostaba, ¿verdad? Cuando se levantaba con un tema a medianoche llamaba a Juan, 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 Juan de la gaita, me sentó que la gaita, contra la gaita, otra, 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 y eso fue el tocador. Nadie. ¿Quiero bailar? Entonces, ya era como un desecho, ¿sabes? Yo, se acostaba. Y cuando se levantaba le decía, Juan, Juan, coge esta gaita que me vas a tocar este tema. Y como Juan era ligero, me metió. No te vio. 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 Maestro, ¿cómo era la música anteriormente? ¿Dónde se tocaba? ¿Cómo festejaban con gaita? ¿Cómo era eso? Una fiesta como muy común, se emborrachaban con la chiste jifre. Y hacían una fiesta tan lista, que bailaban en la gaita cortabilo. ¿Sí? Entonces, era una fiesta, pero muy decente. Sin decir, la mujer ponesse un gajo sobre aquí, nada de eso. Ni colleras largas, nada de eso. Porque las colleras eran largas, pero de por sí. Porque la gente antes casi no se veía ni un color a la mujer. Claro. Muy bien. Sí. Entonces, se ponían a ver acá a tocar. En la gaita las enganchaban en la palma así. Cuando las agarraban, había cucarachis, le echaban agua y sacudían. Y, entonces, cogían y a veces, guardaban los cambranos que estaban aquí en los vecinos. Y los traían. Entonces, teníamos a ver tambores. Porque el tambor anteriormente era de cuevo desde ahí. ¿Recuerdas? De cuevo desde ahí ni fuera de nada. No, no le ponían más cuevo a los tambores. ¿A los tambores por qué? ¿No le gustaba? No, no le gustaba. No, no le gustaba. Ah, ya. Muy bien. Entonces, eso era lo auténtico. Con cáñamo, no con cáñamo, sino con majagua colorada. El palo se llama chubirú. ¿Majagua es peruco? No, un palo echa un poco de cosas en el cuerpo. Y es verde, así tiene la barrera. Ese chubirú, eso se aplicaba, se sacaba la concha esta abajo, arriba. Y, entonces, se porreaba, se sacaba un lado así, se aborreaba y se aborreaba. Y, entre más se porreaba, más capa daba el agua. Oiga, maestro. ¿Usted qué nos puede decir sobre la historia de los gaiteros? ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Usted qué sabe de los antepasados gaiteros? ¿Quiénes fueron los primeros? Sí, pero ¿cómo nació la generación suya con Toño y toda esa gente? No, no. Cuando ya Toño comenzó a salir, se encontró con Juan. ¿A dónde? En Magagé. En Magagé. En la tierra de Juan de San Jacinto. En Magagé, en San Jacinto. ¿Y Toño Magagé en San Jacinto? Sí, sí. Entonces, ellos tres, comenzaron, en un punto que se llamaba Ike Pagadai, que la arena, porque este coño, este es el chiquito, él era mecánico, porque trabajaba como dos años en la Entonces, él arreglaba los motores para tapiste, donde le ponía la caña, eso donde le ponía la caña a un paquete, le ponía una máquina de... de un seco, donde le ponía un bolín. Entonces, después de eso, en el monte, en el monte, a cantar sabras, a cantar de ella. Cuando se encontraba con los gaiteros, una vez se me dieron y ahí se fue criando, ahí se fue criando. Te digo, este es Manuel Acosta, que yo me guía, cuando la aco me guía. ¿No la aco es de donde? De Sanca. ¿También? ¿Mariota? No, no. El viejo Rodríguez estaba ahí. ¿Cuándo? Sí, sí. ¿Se tocaba aquí? Estaba aquí. 30 años. El papá de la edición. ¿De la edición? ¿De la edición? ¿De la edición? A mí, la palabra me dijo que... ...el que yo se me dio en mesa. ...el que yo se me dio allá. Yo fui yo. Yo fui yo. Me dio yo por eso... ...por eso... ...no la tiene mesa. Sí. Por eso era, por ahí. No me acuerdo ahora. Acuérdense mía para nadie. Cuando yo mía para este, no se me toque para acá. Entonces... ...Mari fue bautizada en San Jacinto. Nació Tese y vuelve a bautizada en San Jacinto. ...se cuestionó, atender en San Jacinto. Incluso es que cuando pasó un challengedo... ...que le hice... ...el Manduía. Ahí se casó. Está en el delito. Se casó allí. Y se lucía los de... ...a unos de... ...que estaba... ...deque estado... Esa se quedó un... ...de... ...no se quedó. Se quedó ahí. Y cuando salían... ...se cortaba el colchillo. Se cortaba en ahí... ...se cortaba el colchillo. antes de la gira estudiaron con Delia aquí en Colombia antes de la gira o sea que el nolasco era quien iba a ir a la gira nolasco iba a ir a la gira llevaron fue a Juan si porque cuando llegaron a hacer recorrer ya duraron como un año recorriendo que vivían aquí en Medellín vivían en Cali y casi me iban a la casa sino que mandaban plato entonces cuando llegaron a hacer recorrer nolasco quedaron a la mujer los hijos se me estudian pelleando la gira y digo ahora que venga a Delia se lo hizo cuando llegó Delia me dijo venga yo mi santa venga venga busque otro becero porque me mueven soltaba las derrotas divertidos no que van a buscar va a tener yo y se me distribuye a ver a la plaza de una de bici entonces como ya fue ya han hecho una vida grande con solos no que pero él sería él se fue por celoso con la mujer como espía bien entonces él era muy contento la mujer donde se huepa mariaque adentía en 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 una balanza con Juan y de ahí se huepa adiquicio poco pero ahí ahí abrió totalmente consciente de bien y como él era rápido porque él era músico cuando había una balanza a did más y entonces no vendían pero si ahí tocaba en esa banda que tocan las chassas sí clarinetes 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 entonces después llamaron a Juan Lara para la vida entonces dijo el aire entonces Toño ¿qué hacemos? y dice no, vamos a buscar a Juan y le dijeron que usted se va a buscar la ropa usted se va a dar con nosotros y se vuelve para arriba regresaron a Tañacita entonces comentaron el taller entonces fue Juan y José y Toño para los tres aquí fue tocando el tambor a un apellido a mí, ese murió aquí él instalaba aquí en el ministerio ahí estaba Lorenzo Miranda Millo Arrieta Millo Arrieta era esa garcita y vivía aquí ese Millo era por ahí de la noche por ahí de la noche si, si, si pero que fue tocando el tambor él tocaba el tambor y bailaba si, si, si y tocaba a mí y tocaba a mí era negro era negro negro, si negrito varía a la baja que por ahí de... se conoce por ahí de ese punto bueno entonces usted se vuelve yo duraba un poco de dos años dos años, si dos años, si como la vida en maría si como la vida en maría como la vida en maría como la vida en maría porque allá no sé en qué parte de la país en el país en el país por ahí todos los regalos que le dieron a Toño a José a Juan a esa gente porque Juan era tan en esta música que él tocaba tristeza de la mano allá tocaba un pasillo de mi padre de papá entonces por allá Juan se ganaba 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 era un limpiecito como la pedo la pedo un mamón montidito pero y porque sabe de que es se ponían la plata allá se la robaron ah porque ¿quién se robaron? pero ¿quién sería? pero si la robaron que? es que no se sabe ni lo sé se robaron la plata todas las prendas que le dieron entonces ¿qué pasó? que se vinieron en cuba si tuvieron en que años? en la misma gira que hicieron y tuvieron en españa ahí creo que un presidente de esos que le dio 6 meses de comida y ellos no fue que se vinieron porque tenían sino que ellos fueron ratificados de allá ellos no fue porque el gobierno de aquí y el gobierno de allá le conchiquieron para que se vinieran entonces, Belia quedó con el congelista porque no podía salir del país y ella conmigo ahí y a ella le quedó un sueldo y fue la música que llevaba a la música, la música a la que llevaba a la música claro, la música colombiana quedó con un sueldo y lo sacaba Entonces ella, aquí, le llevaba a Juan en conjunto, a tocar por ahí. Ella cargaba la ropa de Juan, la de José, la de Tom, sombrero, abaca, gaito, etc. Ellos nada más se venían, nada más que a tocar. Nada más ropa, de los gómez, de los gómez, de los gómez.